Vaya chingao, hasta que sale un priista a criticar a Alejandro Moreno, Alito Moreno, el dirigente nacional del PRI, Roberto Madrazo, un priista de hueso colorado que fuera candidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional, dice en Twitter que qué poca madre que Alito Moreno haya modificado los estatutos del Partido Revolucionario Institucional para asegurar su permanencia y poder ser él quien elija a los candidatos del PRI para el 2024. También le critica que Alito Moreno ha perdido 10 gubernaturas desde que está al frente del Partido Revolucionario Institucional, es decir, es alguien total y completamente perdedor. Aún así, él como dirigente nacional tiene el poder de modificar los estatutos para permanecer como dirigente hasta el 2024. También dice Roberto Madrazo que más bien parecen ya una alianza que se llama PRI-MOR, es decir, que con estas decisiones que ha estado tomando Alito Moreno al frente del PRI, pareciera que están ayudando más a Morena que a la misma coalición PRI-PAN-PRD. Yo no sé en qué cabeza cabe que los PRIistas se queden callados ante la imposición, no solamente de alguien que realmente es un dictador, tanto que están ching y ching y la madre que López Obrador es un dictador, pero en realidad no toman en cuenta que los dictadores son ellos. Y la prueba es Alejandro Moreno, el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional es el más claro ejemplo de lo que es un dictador. Alguien que nomás por sus pantalones y por sus calzones decide permanecer en el Partido Revolucionario Institucional como dirigente, pese a quien le pese, aún a pesar de que el año pasado ya hubo muchos PRIistas que se juntaron para tratar de disuadirlo. Los PRIistas vinieron a decirle ya lárgate del partido. Alito Moreno dijo no, no me voy, pa' qué me eligen, pa' qué me elegían si ya sabían cómo era. Y no ha querido irse. A nosotros, partidarios de Morena, que somos simpatizantes de la cuarta transformación, no nos conviene que se vaya Alito Moreno por nosotros que permanezca, que se quede de por vida para seguir ganándole al PRI en las elecciones. La permanencia de Alito Moreno es casi casi una garantía de que vamos a ganar Coahuila y que vamos a ganar el Estado de México. Y esto porque cabe resaltar que Alito Moreno es seguido por la justicia, es investigado por la justicia, está a punto de quitársele el fuero. Habían quedado en la Cámara de Diputados de quitarle el fuero ya el pasado 15 de diciembre. No se pudo, se largaron de vacaciones los diputados, pero ahora entrando el año, creo que ya no se va a salvar. Entonces, yo no dudo de que pueda ser dirigente hasta el 2024. Lo que yo dudo es que Alejandro Moreno pueda permanecer en libertad hasta el 2024. Si la Fiscalía de Campeche le logra comprobar los delitos por los cuales está siendo acusado, él está muy con mucha esperanza de poder llegar al 2024 y poder elegir a los candidatos que van a representar al PRI tanto en gubernaturas como en la elección presidencial. Pero yo dudo mucho que llegue al 2024 en libertad. ¿Tú qué opinas? Roberto Madrazo, felicitaciones, carnal. Hasta que por fin hay un PRIista que levanta la mano y dice, ya basta, que se vaya a la chiste, cabrón.